Si fuera Dios Que cabalga entre tus sueños Que se ha robado tus besos Y que supo enamorarte La vida entera te lo entregó Por recompensarte todo Por estar siempre conmigo Por sentir eternamente Mariposas al mirarte Son tus ojitos dos destellos Que iluminan mi camino Hoy más que nunca me doy cuenta Que tú eres mi destino Son tus ojitos dos destellos Que iluminan mi camino Hoy más que nunca me doy cuenta Que tú eres mi destino Que tú eres Todo para mí Todo para mí Todo para mí Gracias Dios mío Por este amor Amor Si fuera Dios Te daría ese mundo Con que sueño Y que no he podido darte Un sinfín de cosas Hoy más que nunca me doy cuenta Hoy más que nunca me doy cuenta Que tú eres mi destino Son tus ojitos dos destellos Que iluminan mi camino Hoy más que nunca me doy cuenta Que tú eres mi destino Que tú eres Que tú eres Todo para mí 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 Y que tú eres mi destino Y que tú eres mi destino Gracias.